Acá estoy, en esta jornada hermosa, al fin, Coco, al fin vino el calor, al fin puedo confiar en tus pronósticos, hermoso, calor, hoy te pusiste la de Bellavista, hoy estoy muy colorida, la de Bellavista te pusiste hoy, si, estoy muy colorida, si, saben donde estoy, pleno barrio Palermo, voy a hablar con dos grosos de la música, me voy a ir acercando yo, voy a saludar a Juan Casanova y a Garo, vamos a hablar de este espectáculo que se viene, que se puede decir que es un clásico ya, del pop rock nacional, pues si, buen día para todos, para empezar, estamos muy contentos de estar en la recta final ya, para el 24 de noviembre, en la trastienda que vamos a dar, mi último poesía de guerra del año, ya es un show que tiene más de 20 años, este, es una puesta en escena personal, en la cual me doy el gusto de invitar, como en este caso, por ejemplo a Garo Arakeleán, Garo Arakeleán, exactamente, este, además, mi show personal es una manera de decir, porque en realidad es un, es una puesta en escena siempre abierta, y esta vez, para este show en particular, me doy el gusto de invitar a dos bandas más, que además de acompañarme en algunas canciones, van a tocar su propio material, algunas de sus propias cosas, así que la verdad que estamos muy, muy contentos, gracias por sacarnos un poquito del sol, porque nosotros estamos en un sótano, se broncearan un poquito, ahí va, porque estábamos encerrados ahí abajo, ensayando, preparando los últimos detalles, y la verdad que muy, muy contentos. Garo, te voy a preguntar, ¿qué significa para vos ser uno de los invitados estelares de este show Poesía de Guerra? Y bueno, se juntan varias cosas, el, el vínculo personal, que, que bueno, que es muy extenso, ha tenido momentos de muchísima profundidad, hemos visitado varios infiernos propios y ajenos, y acá estamos, este, haciendo cosas, y después, este, lo que pertenece ya, lo que me trasciende a mí como en lo vincular, y lo que pertenece a la cultura, este, popular en su más, en su concepción más extensa, ¿no? Este, Juan tiene dos, dos puntas muy potentas de, de un binomio como creador, este, como intérprete y como compositor. Yo le tengo una admiración, desde, desde, tenemos la misma edad, pero yo me considero más chico que él, porque aprendí con él. Me se avergonzaron. Bueno, deberías, pero por otras cosas que te las voy a decir después. Es, lo que yo te puedo decir de Juan, que la admiración que le tengo, no es un cantante de entretenimiento, está clarísimo. Y el fuerte de Juan, parado arriba de lo discursivo, ha hecho que su obra trascienda por muchísimas razones, muchas de esas que tienen que ver con, justamente, el título de lo que él está presentando, poesía de guerra. En lo discursivo, en la poesía, como forma de militar y de combatir mediante la herramienta artística, es lo que puedo decirte. Le pregunto a Juan, vos mencionabas recién que ya llevas más de 20 años con este espectáculo. ¿También es un desafío para vos irte reinventando en cada presentación? Claro. Además, poesía de guerra, la característica que tiene es que es un show siempre cambiante, nunca se repiten las fórmulas. De hecho, este año se edita el disco homónimo Poesía de Guerra, que recopila no solo los trabajos que he hecho para traidores, que muchos de ellos los vamos a poder escuchar para los nostálgicos y para los amigos que recién descubren estas canciones. Pero es una puesta en escena en la cual yo puedo mostrar lo que ha sido todo mi trabajo, de ya casi 40 años, que estamos en la escena nacional. Es un lugar donde yo puedo aunar todos mis trabajos y mostrarlos todos juntos. Los viejos himnos de los traidores, las canciones que hice con mi otra banda, Simo, los trabajos que he hecho con la Bela Puerca, con Luciano Superbiel. O sea, es un ámbito en el que yo puedo aunar todo eso que de otra manera sería imposible, digamos. Entonces, estoy muy contento de que además siempre invito amigos y responden todos. Han pasado centenas de artistas nacionales por mi show, lo cual la verdad me da una emoción enorme. Siempre tener una respuesta así, viste, de solidaridad, de acompañar. Y bueno, la verdad que muy muy contentos, como te digo, preparando ya los últimos detalles para un show que va a ser increíble, complejo y sofisticado, pero sobre todo rockero. Antes del cierre, vamos a repasar bien día, hora, lugar, donde se pueden comprar las entradas, así la gente que está viendo y quiere acercarse no se pierde el show. El jueves 24 de noviembre en La Trastienda, las entradas están disponibles en Habitat. Así que bueno, nada, agradecerles muchísimo a todos ustedes, un beso para todos allá en el piso y mil gracias por acompañarnos y a todos un abrazo enorme, los esperamos. Muchísimas gracias. Bueno, Egaro, vos sos local en Canal 12. Sí, saludos a todos, los extraño mucho. Muchas gracias a los dos. Bueno, ya queda hecha la invitación para todos los que quieran ir a ver este tremendo show Poesía de Guerra. Buenísimo, Nadia, un saludo grande para los tres. Claro que sí. Tremendos músicos.